A ver, vamos a ver si hay gelatina. Oh, estás muy close. Two. Y almost three. Estaba mirando a ver si salía mami de ahí del... Oh my God. ¿Ya le diste de comer a las tortugas? No. ¿No? ¿Lo checaste de motor? ¿Checaste de motor y transmisión también? Solo power. Oh, de transmisión no chequeé, déjalo afuera. No, este pues es de motor, no es de motor, déjate. Si dice ATF, es de transmisión. Oh, power. ¿You got it? A ver, ahora sigo yo. A ver, ¿cuántos en arroz? ¿Ya lo llenaste de agua? Oh my God. Soy malo para el básquetbol. Ok. Los arbolitos ya necesitamos de cortarlos porque se... Mira ese que ya se quiere caer. Oh my God. Sigo yo. Ahora sí lo voy a meter, mira. Oh my God. Oh my God. Una. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ya ni por qué estabas bien cerquita. Ahora sí irá. Uno. Dos. 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 Tres. No. Mami, ¿por qué vamos a hacer dos? ¿Tú? ¿En serio? Tres Cuatro Y ahora sigue papá, sigue daddy One Two A ver Eso, Ángel Ok, bye Ok, el último ¿Cuántos? Four The last one Five Oh my God, ya rompió el récord, Ángel Ya tiene five A ver si mete six Six Sí, porque me acabé el mío de acá Oh my God, qué guay No